Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. Recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente, del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis. El 9 de julio evoca la jornada en la que un grupo de representantes de las provincias unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español. La declaración de la independencia fue un acto soberano y colectivo. La declaración de la independencia significó para la historia de lo que hoy es Argentina, para nuestra historia, evidentemente un punto de quiebre. no solamente para la construcción, porque a partir de ahí también otro de los desafíos que se inician como estado emergente es la construcción de una identidad, la construcción simbólica de cuestiones o de aspectos que nos integren a todos y nos hagan sentirnos partes de. Entonces, bueno, esos procesos son importantes, pero en realidad podemos pensar que la independencia en sí, la declaración, hasta el momento no cambia nada. Hay sí una desvinculación jurídica, pero se inicia básicamente un proceso de construcción en diferentes órdenes. Un proceso de construcción política que tiene que ver con reconstruir el andamiaje del Estado, digamos, del Estado que va a ser el Estado argentino posteriori, un proceso de construcción simbólica, esto que estábamos diciendo. Bueno, hablamos de los símbolos, de las identidades, digamos, de esas cuestiones, y también un proceso de construcción económica, digamos, sentar las bases de lo que va a ser, digamos, las estrategias que van a permitir a Argentina consolidarse, digamos, económicamente en la economía mundo del momento. Hace más de 200 años, el histórico Congreso de Tucumán reunió 28 diputados que sesionaron y debatieron día a día durante varios meses para proyectar una nueva nación y trazar los primeros lineamientos de lo que hoy conocemos como la Argentina. Es por esto que es importante repensar esta fecha para defender nuestra soberanía. La idea de independencia es importante pensarla a partir del presente, digamos, ¿por qué? Porque no tenemos que pensar la historia como algo que ya pasó, sino que la historia es una construcción permanente. En ese sentido, un momento tan crítico para la historia de un país como el momento de la independencia nos hace pensar a lo largo de la historia y en la actualidad puntualmente, digamos, en qué medida somos independientes. Entonces, digamos, porque sabemos que a lo mejor hoy podemos reafirmarnos políticamente como país reconocido por otros países, con soberanía, con unos ciertos componentes de estatidad que nos hacen ser un país, digamos, no obstante, digamos, hay procesos que tienen que ver con sujeciones, por ejemplo, de tipo económica, que cuestionan esa idea de independencia, que, digamos, donde también los actores locales son los que de alguna forma atendan contra esos atributos, digamos, de estatidad argentina. Entonces, bueno, pensar también estas coyunturas del pasado nos permiten proyectar un futuro mejor y cambiar la realidad del presente.